¿Qué es la metodología del trabajo de este grupo? Yo voy a presentar la parte de la metodología del trabajo de este grupo. Alejandra le da parte del documento y el maestro nos hará favor de hacer un cierre. Entonces, bueno, estos dos días han sido de un trabajo intenso. Arduo y, bueno, aunque no están, evidentemente agradecemos a todos y a todos los que participaron ayer y, por supuesto, a los que permanecemos aquí hoy. Bueno, brevemente voy a hablar de la metodología, que son cinco puntos. Se desarrollaron, bueno, como ustedes bien saben, dos paneles de expertos, cuya aportación fue generar un contexto comprensivo para examinar y compartir experiencias y situar la investigación y la educación científica y tecnológica en relación con el desarrollo económico del país. Esa fue, bueno, la presentación que tuvimos, que se tuvo por la mañana de ayer, ¿no? En un segundo momento, el desarrollo de las mesas de trabajo referidas a los cinco ejes. El primero sobre mercado laboral y necesidades sociales. El segundo sobre evolución socioprofesional. Tercero, enseñanza y nuevas propuestas educativas. Cuarto, formación de actores. Y el último sobre modelos de gestión educativa y gobernanza. Bueno, en un tercer momento, se hizo una revisión y una discusión colectiva de las conclusiones de cada una de estas mesas en este grupo de trabajo que nos reúne en este momento, ¿no? Una cuarta fase de construcción de criterios orientadores a partir del análisis de las situaciones y problemáticas de cada una de estas ejes, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que ahorita presentará Alejandra en términos de la entrega del documento, es un documento de trabajo. Sabemos que se va a ir enriqueciendo con lo que se recupere de toda esta larguísima jornada en extenso, ¿no? Este documento de trabajo, criterios para la formación científica y tecnológica 2011, se fortalecerá con las conclusiones y lo que podamos recuperar de cuatro eventos. Como ustedes bien saben, el sexto Congreso Internacional de Innovación Educativa, el cuarto, perdón, sexto foro de investigación educativa, el cuarto foro internacional de derechos humanos y TIC, y finalmente primer encuentro politécnico de formación y profesionalización docente, ¿no? Entonces, bueno, está en construcción. Ahorita nos detuvimos para agarrar aire y continuar en estos días, ¿no? Y bueno, pues, Alejandra, por favor. Gracias, buenas tardes. Igualmente, muchas, muchas gracias doblemente. Déjenme decirles que, como ya lo señaló Eugenia, mientras ustedes trabajaban de este lado, del otro lado también empezaron ya las actividades del Congreso de Innovación y del Foro de Derechos Humanos. Ha sido un día agitado. Muchos de los que estuvieron acompañándonos el día de ayer hoy dieron conferencias o talleres o charlas en las distintas áreas del instituto. En fin, ha sido una serie de actividades paralelas que, por supuesto, nos tienen un poco a la saga. Gracias, pues, por su paciencia, por estar aquí, ¿no? Cuando llegué comentaba por ahí con alguien, ay, se ven rasguñones y jaladas de greñas, pero se ve que avanzamos. Muchas gracias. El trabajo colegiado no es fácil. Siempre implica mucha dosis de paciencia, de tolerancia, de disposición, de escucha, atenta, ¿no? Pero sobre todo de capacidad de negociación, de mediación, de llegar a acuerdos. Y evidentemente, lo que el grupo revela es que ha sido así. Ya lo dijo Eugenia, también se va a enriquecer con todos los aportes que a lo largo de la semana nos hagan llegar también los distintos escenarios, los enfoques, las perspectivas de todos quienes, como ustedes, hacen posible estas actividades. Voy a tratar de dar una lectura breve, para no cansarles. Han tenido igualmente un día arduo. Ya se ha adelantado en buena medida el contexto a través de Eugenia. El día de ayer sí me parece importante comentar algunas cuestiones respecto de los aportes de los distintos conferencistas. Ana Frazauta Izeira, profesora de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil, arrancó con una ponencia en la que hizo evidente cómo, pese a todos los adelantos y lo que ofrece hoy como un escenario promisorio Brasil, pues también tiene las dificultades de la región geográfica vasta, como el Amazonas, y cómo las tecnologías que aparentemente ya se han desechado, y digo aparentemente, sobre todo en el caso de México, cómo la televisión educativa sigue siendo una opción para ellos, sigue siendo una posibilidad tecnológico real para llevar la educación. Por su parte, Miriam Gayu, inspectora de la Academia Pedagógica Regional en Ciencias de la Vida y de la Tierra en la Universidad de Cretel, en Francia, presentó también un escenario muy interesante de cómo está, o cuál es el estado del arte de la educación científico-tecnológica, diría en el nivel básico y medio superior para el caso mexicano, en términos generales, su equivalente. Y nos pintó también un escenario que quizá a algunos les hizo sentir que no íbamos tan mal después de todo, que había cosas en las que todavía estamos, si no a la cabeza, porque no es así, creo que hay innovación, creo que hay avances en esos niveles en México, ciertamente falta mucho. Fue un escenario realista, muy generoso de parte de Miriam, y creo que también, insisto, nos dio una buena luz al respecto. La frescura de Jair Serrano, que nos convidó desde su perspectiva, cómo se daba un proyecto educativo en Filipinas y en Singapur, que en imágenes nos devolvió también realidades, de dos situaciones en las que seguramente también nos sentimos, sobre todo en el caso de Filipinas, muy cercanos, y sin embargo se avanza, y sin embargo los países nos van dando colores y sabores que sentimos también propios. Entonces, en esta fresca expresión nos puso también una propuesta Jair Serrano, hacia dónde en su perspectiva tendrían que orientarse los trabajos de este grupo. Por su parte, Carlos Alfonso García Ibarra nos dio indicadores valiosos de hacia dónde se están moviendo los institutos tecnológicos en el país, y aunque no lo dice aquí, también no puedo, no aparece señalado, pero yo no puedo dejar de mencionar, porque me pareció muy interesante cuando le preguntó a alguien, no tengo a la mente quién fue, qué pasaba con los tecnológicos, si había un proyecto de educación tecnológica, y él decía, bueno, no, a ver, pero las universidades autónomas ni los tecnológicos, ¡ah! el doctor César Mora, y por supuesto el Politécnico, no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, yo creo que seguramente habrá cosas que seguirán siendo o dando luz de quiénes somos como instituciones, pero también estoy cierta que podemos alcanzar una propuesta, la construcción de elementos que permitan al menos pintarnos horizontes comunes en este país nuestro de cada día. Aurelio Villa, por supuesto, nos ofreció en lo general algunas orientaciones respecto al desarrollo de competencias en la educación superior. Desde su ponencia, Equilibrio entre Docencia e Investigación, ofreció, como algunos otros ponentes, elementos de reflexión desde su punto de vista como investigador, desde su escenario en la Universidad de Deusto, respecto de ese ser y hacer de la docencia y de la investigación. Con un sabor muy latinoamericano, diría yo, para muchos de ustedes a lo mejor no tan cercano, ¿verdad?, por la juventud, pero para otros sí, un sabor latinoamericano setentero. Nos puso Gustavo Jobs en el tenor del asunto necesario de reflexionar el para qué de nuestro hacer científico-tecnológico. Y permítanme la disgresión, después de las conferencias, ya por ahí de la cena, me acerqué al director del CICATA Querétaro, que estaba entre los invitados, por su reconocida experiencia, por sus aportes. Y yo le pregunté, por supuesto, él tiene su carrera de ingeniería, maestría, doctorado, es ni dos, es investigador, director del centro de investigación. Y le digo, doctor, ¿cómo has visto que te ha parecido? Y me dice, no, es que ustedes ya me sacaron de balance. Y yo de repente me sentí así, dije, ¡zas!, ahora aquí sé, ¿no? Y me dice, es que tal vez debo empezar a estudiar sociología. Por supuesto le recomendé que no, porque viendo al maestro Benítez dije, no, no, mejor no, filosofía fue que venga mejor, ¿no? Pero, y dijo, la ponencia que ha dado Gustavo Jobs me ha cimbrado. He venido haciendo mi trabajo de investigación, tengo mis ponencias, mis reportes en revistas internacionales y apenas estoy pensando para qué sirven. Y eso para mí fue, para él fue duro, bueno, digo, si para mí fue duro, seguro para él también. El doctor Asomosa nos ofreció también un escenario muy interesante, con una problemática sobre la competitividad en México. El comparativo con Brasil fue triste, diría yo, desalentador en muchos sentidos, pero por eso mismo quizá lleno de posibilidades para este grupo y para quienes estamos interesados en hacer o en poner o seguir poniendo ese granito de arena. Ricardo Solís también nos devolvió con su acercamiento al análisis del mercado de trabajo de los empresarios de las carreras de ciencias y ingeniería. Una realidad fundamental, una realidad respecto de para qué estamos formando. Las carreras que ofrecemos son las que tienen que ser, son esas, deben ser otras, estamos respondiendo. Estamos sacando muchachos a un mercado laboral que no existe. Debemos construir nosotros ese mercado laboral, instarlos a ellos, los modelos de incubación de empresas son una respuesta. En fin, yo creo que dejó de veras una necesaria reflexión, como todos los ponentes, respecto de nuestro hacer. Con todo ese haber encima, nos fuimos a trabajar a las mesas de trabajo y cada uno de nosotros participamos en una u otra temática, mercado laboral y necesidades sociales, evolución socioprofesional, enseñanza y nuevas propuestas, formación de actores, modelos de gestión educativa y gobernanza. Y ahí, y muchas gracias otra vez cada uno de ustedes como moderador, como relator, gracias también a quienes ya se retiraron ahora, pero que estuvieron ahí colaborando, pusimos así de bote pronto, quizá un poco nos hacía falta más tiempo para discutir, nos va a seguir haciendo falta, pero sobre todo para construir, pusimos los elementos. La discusión se centró pues en la reflexión sobre el contexto que ya teníamos, aquellas lecturas previas que les enviamos, esperamos hayan sido también un buen insumo y más lo que nos habían revelado nuestros conferencistas mañaneros, nos permitieron establecer estrategias y acciones para fortalecer los lazos entre instituciones educativas, mercados de trabajo y necesidades sociales, fortalecer la evolución de las profesiones científico-tecnológicas a fin de que incidan en el desarrollo del país, lograr una enseñanza innovadora de la ciencia y tecnología en el contexto actual, fortalecer la formación de actores internos y externos en la enseñanza científica y tecnológica con responsabilidad social, construir modelos de gestión que transformen a las instituciones educativas en organizaciones que aprenden. Derivado de todos los trabajos del día de ayer, hoy ustedes se dieron a la encomienda de tratar de delinear un poco más estas propuestas y a partir de la identificación de problemáticas empezar pues a pensar que puede ser quizá desde estos ángulos que ustedes propusieron. ¿Cuáles fueron las problemáticas de acuerdo a las distintas mesas respecto del mercado laboral y necesidades sociales? La desarticulación entre instituciones y diferentes actores sociales es una problemática evidente. En torno de ella, es importante generar espacios de vinculación de las instituciones de educación superior con los sectores sociales, parques tecnológicos, clústeres, laboratorios mixtos, proyectos comunitarios. Es importante también generar programas que promuevan las estancias industriales, las prácticas profesionales, bolsas de trabajo, proyectos de titulación. Promover la conformación de consejos consultivos al interior de las instituciones, conformados por representantes de los diferentes sectores sociales, con el objetivo de generar espacios de diálogo, confianza y conocimiento para el desarrollo científico-tecnológico del país. Una segunda problemática en esta misma línea del mercado laboral tiene que ver con el desequilibrio entre la oferta laboral y la demanda de profesionistas. Establecer la concepción de profesionales pensando no solamente en las necesidades actuales, sino con una visión de futuro, del desarrollo y del país, y en función de construir un perfil de egreso congruente. Fue una primera propuesta para esta problemática. Estructurar la currícula con una visión de perspectiva basada en la tendencia del sector económico. Generar espacios en las IES donde converjan equipos de investigación permanente orientados a atender las necesidades de la sociedad. Otra tercera línea, otra tercera problemática identificada es la falta de continuidad en los proyectos de las instituciones de educación superior apoyados en la normatividad y el marco legal. Para ello proponen eficientar los procesos administrativos y normativos y adaptarlos a los procesos de innovación de las instituciones de educación superior. Una más de las líneas que se identifican de necesario actuar tiene que ver con la falta de presupuesto. Promover procesos de sensibilización y diálogo con tomadores de decisiones con el objetivo de obtener asignaciones presupuestales de acuerdo a las necesidades de las IES y las demandas de la sociedad. Nota el pie. Hay una propuesta que se está cocinando en la NUYES al respecto, valdrá la pena conocerlo. Por cierto, ciencia y tecnología no aparece. Asegurar que las asignaciones presupuestales permitan dar continuidad y consolidar los proyectos educativos en ciencia y tecnología de las instituciones de educación superior. Una última problemática identificada en esta línea tiene que ver con la falta de adecuación entre el perfil de egresados de las IES y las necesidades empresariales, creando universidades corporativas. Al respecto, proponen revisar los objetivos del Sistema Nacional de Investigadores y los mecanismos de acreditación. En cuanto a la mesa dos, evolución profesional, se identifica la alta demanda por formaciones y falta de capacidad de respuesta de las IES. A propósito, se sugiere elaborar el diseño curricular con un perfil de egreso con las siguientes competencias, capacidad ligada al conocimiento, iniciativa para la identificación de oportunidades, creatividad para gestar soluciones de región, articulación, integración y aprendizaje para construir soluciones. Otra problemática es la necesidad del diseño y operación colaborativa del currículum con los sectores externos a las IES, sociedad, empresa, egresados. Diseñar perfiles profesionales de manera colaborativa, fundados en las necesidades y demandas expresadas por los diferentes actores sociales. Establecer puentes de diálogo, atender a los nuevos perfiles generados por la sociedad en general. Deficiencia y formación en ciencia y tecnología desde los niveles de educación básica es otra de las líneas que evidencian la necesidad de ser atendidas. Y ustedes proponen construir una cultura científica de apropiación del conocimiento en que se involucre la educación superior con la sociedad civil desde la educación básica. Finalmente, en esta línea dos está la problemática de repensar el asunto de la pertinencia desde una perspectiva interna y externa a las instituciones. Formalizar alianzas con los sectores sociales y productivos, con estrategias como los sistemas regionales de innovación, a través de las cuales se generen espacios tipo clúster para la conformación de empresas y actividades de desarrollo cultural. La mesa tres, en cuanto a enseñanzas y nuevas propuestas, en general identificó una, dos, tres, cuatro, cinco líneas problemáticas. Obsolescencia de algunos de los planes y programas de estudio, para lo que se propone crear nuevas opciones de formación, modalidades y niveles, licenciaturas, acordes con las tendencias mundiales, atendiendo las necesidades locales. Importancia de los abordajes transdisciplinarios de formación es otra línea que identificaron como de necesaria atención. Para ello, habrá que democratizar el acceso al conocimiento científico y tecnológico mediante procesos educativos heterogéneos, acordes a la diversidad de la población. Otra línea tendiente a atender esta problemática tiene que ver con incorporar en la práctica estrategias didácticas innovadoras, acordes a un modelo educativo centrado en el aprendizaje, experimentación, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, etcétera, que permitan integrar el conocimiento de manera colaborativa. Respecto del desconocimiento y subutilización de los recursos tecnológicos, humanos, económicos, etcétera, se propone establecer normas y criterios de carácter pedagógico para la armonización entre la evaluación y acreditación en modalidades alternativas de educación, con énfasis en las tecnologías de información y comunicación. En cuanto a estrategias de enseñanza verticales y conocimiento parcializado, se propone considerar en las estrategias didácticas las representaciones de los estudiantes respecto a la ciencia y la tecnología, impulsar el trabajo orientado a proyectos para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, proyecto aula. Finalmente, en esta línea, en cuanto a enseñanza tradicional lineal, se proponen estrategias de aprendizaje basadas en la definición y solución de problemas. La Mesa 4 abordó el tema de formación de actores y, en general, se identificaron una, dos, tres, tres líneas, digamos, de necesaria atención. Una primera, respecto de generar oferta en razón de las demandas, asociada con actividades tales como diseñar y desarrollar programas educativos en disciplinas básicas y especializadas, vinculadas a las necesidades de la población y de los sectores económicos, impulsar la formación con la atención en la diversidad, género, discapacidades, lenguajes, etnias, propiciar la vinculación y la continuidad en la oferta educativa por encima de los cambios de administración, crear parques tecnológicos con enfoque CTS como formación y vinculación entre pequeñas y medianas empresas con las CIES. En nuestra línea, la falta de formación profesional pedagógica de la docencia se propone como estrategia a generar líneas más estables de intervención en ciencia y tecnología a partir de la profesionalización y especialización de todos los actores a través del trabajo en proyectos a mediano plazo, así como fortalecer la profesionalización de la docencia con base en la creatividad y en la experimentación pedagógica. La tercera línea tiene que ver con la falta de capacidad institucional para atender la formación docente en ciencia y tecnología. A propósito, habrá que generar proyectos comunitarios que no se desvirtúen con la cultura organizacional de las CIES, ya que es poco propicia para las innovaciones y la sobre regulación pone trabas a los actores. Habrá también que normar y regular el desarrollo de las CIES.